Tampoco estoy obligada a levantarme yo cada vez. Perdonadme, siento llegar tan tarde. Te queda perfecto ese corte de frente. Gracias, a Pedro no le gusta. Sí que me gusta. No, no me gusta. Vaya, ya veo cómo lo habéis esperado. Los cortes siempre hacemos honor a nuestro nombre. Muy bonitas las claves, pero no nos da falta, que verdad. Si no te gusta, no las llevamos. Hay que pisar. Bueno, mi marido tiene tía de arceos todos. Estoy sembrado. Hola, Pedro. ¡Hola! Pero bueno, si no has engordado bien, por amor. Vaya cinturita. ¿La tienes bien para mí? Vamos a ver. No, no, me gusta tu cinturita. Me gusta todo de ti. Por mí, por mí, lo decía por mí. Tranquila, no te hemos dejado un montón de... Crivar, crivar. Tengo una casa muy conectada. Preciosas las flores. Voy a ponerla con un jarrón, ¿eh? Bueno, bueno. ¿Y qué? ¿Qué tal? Pues bien, bien, preparando los desfiles. Ah. No, no, no. ¿Cuántos son? A finales de semana. En junio volvemos a empezar para la reacción de invierno. Pero ya les he dicho que este verano no te interesa. Yo lo que entiendo nunca entenderé por qué tenéis que hacer lo de verano en invierno y de invierno en verano. Preparas la temporada siguiente. No todo el mundo lleva pantalones chinos a la de 20 años. Ah, tú sé. Pero hay que ser muy valiente para ponerse un slip en el mes de marco. Creo que debe ser la única persona en el mundo que tiene que estar en el mes de marco. ¿Por qué? ¿Cómo se dice? Bañador o traje de baño. Porque hay bañadores que no son slips. Bueno, es que Carlos siempre ha sido muy bien slip. Sí, Mr. Espardagro lo llevaba. Yo siempre he llevado slip, pero vamos, no creo que nada. Ya, tú eres exclusivamente slip. Nunca te he visto con un bañador o tanto en vídeo. No, yo tampoco. ¿Tú, Cukín, te has visto alguna vez a Carlos con un bañador que no fuera un slip? Vaya, ya veo que la conversación ha subido de nivel, ¿eh? Con el traje de la orquesta no me queda otra que llevar el slip. Ya, ahora la culpa es del trombo. Todo el niño. ¿Mi sueño es que me voy a comer todo esto? Pues ahora tienes que comer por dos. Sí, señor, por dos. Y vaya dos. Que ya lo que opina el resto del mundo da igual. Solo contáis vosotros. A nuestros amigos no les ha gustado el nombre que hemos elegido para nuestro libro. ¿Se lo has dicho? No he podido evitarlo, me moría de ganas. ¿No os ha gustado? No, Ana, no. No les ha gustado, nos ha sorprendido.